Ya comienzan a llegar las propuestas en torno a cómo debería ser la alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo. Y hay un escenario o un planteamiento que se hace por parte de la fuerza del pueblo que al menos en teoría hace sentido. Lo conveniente, según dicen, sería ir con pactos desde ahora y no someterse a aquello de que, bueno, el que quede en tercer lugar apoya al que quede en segundo lugar. No, quieren zafarse de eso. Lo que se está planteando es, vámonos juntos desde ahora con todos los candidatos definidos como si fuéramos un solo partido político. Entiéndase, un candidato presidencial de la fuerza del pueblo y un candidato vicepresidencial del PLD. En síntesis, lo que se está planteando es que Leonel sea el candidato presidencial y Abel Martínez el candidato vicepresidencial. Pero esa fórmula tendría un trasfondo o más bien un acuerdo ulterior. ¿Y cuál es? El compromiso de que en el dos mil veintiocho iría de manera alterna Abel Martínez como candidato presidencial. Y aquí yo me voy a tomar la ligereza de imaginar o suponer que llevarían a Omar Fernández de candidato vicepresidencial en el año dos mil veintiocho. ¿Por qué esto es una propuesta peligrosa? Bueno, pues porque Abel Martínez tiene que verse en la piel, en los zapatos de Danilo Medina. Y lo que ocurrió con él en el año dos mil siete, cuando Leonel Fernández le mandó a decir, no es un periodo tú y un periodo yo, es el que saque más que otros. Oigan bien, no es un periodo tú, no es un periodo yo, es el que saque más votos. Simple. Abel Martínez tiene que verse en esa tesitura. Yo, particularmente, no creo que ese equipo de Leonel Fernández con el expresidente de la cabeza, a los que tanto les reconforta el poder, caramba, yo no creo que ese equipo quiera renunciar a la posibilidad, en caso de que lleguen a la presidencia, de decir en el veintiocho, y ahora tenemos que quitarnos porque le corresponde al compañero Abel. Hicimos este acuerdo y vamos a respetarlo. Danilo Medina tenía más envergadura, más jerarquía, más peso, que el que tiene Abel Martínez hoy día. Y a Leonel y su equipo, con Félix Bautista a la cabeza, eso les importó un bloque. Y ustedes saben cuál es la historia. Por eso yo digo que esa es una propuesta peligrosa. Es interesante que el PLD y la fuerza del pueblo se propongan ir juntos desde ahora, pero yo no digo que es interesante porque los hace ver más fuertes. No, para mí es interesante porque ese movimiento le puede dar un poco más de espacio a los partidos nuevos, como generación de servidores, patria libre, en fin, a que si tenemos en una primera vuelta a un PLD por su lado, a la fuerza del pueblo por el otro, y al PRM, y después los pequeños. No. Ustedes se imaginan el PRM contra la dupla, el binomio Leonel-Abel, en un solo partido. Un solo voto y ya. Amén de los aliados que lleven. Eso permitiría que esos partidos nuevos, como Patria Libre y Generación de Servidores, les sea más fácil sacar la cabeza. Pero, esa propuesta, yo no sé cómo Abel Martínez puede hacer para ponerle un candado. De manera que se obligue a Leonel Fernández a cumplir su parte del acuerdo en el año dos mil veintiocho. Y caramba, ¿qué se imaginan a Abel Martínez diciéndole, no, 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 espérate. Yo voy a ser el candidato presidencial y tú vas a ser el vice. Yo no imagino eso. Pero tampoco imaginamos a Leonel siendo el candidato vicepresidencial. Otro bajadero, si se tranca el juego, pudiera ser lo que dijo Charly Mariotti. Omar Fernández candidato vicepresidencial y en el año dos mil treinta y dos que el partido lo apoye para que sea el candidato. Son patadas voladoras que estoy tirando. Ahora, que la fuerza del pueblo haga esta propuesta no solo es un indicio de que van en serio, sino también es una forma de tantear dos cosas. Número uno, ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar el PLD con todo esto? Y punto número dos, ¿qué estarían dispuestos a ceder en verdad? Porque si dicen que no, tiene que venir después de esa negativa una contrapropuesta y la fuerza del pueblo necesita saber eso o tiene que saber eso. Ahora bien, yo voy a abrir, voy a ampliar el espectro entiendan ustedes que Abel Martínez debe aceptar sí o sí esta propuesta de ser el candidato vicepresidencial de Leonel en el 2024 para enfrentar al gobierno. Yo les diría a ustedes que una fórmula problemática para el gobierno sería Leonel Fernández presidente y Guido Gómez Mazara candidato vicepresidencial. de la fuerza del pueblo. Esa sería una fórmula difícil para el gobierno. Repito, Leonel Fernández candidato presidencial y el doctor Guido Gómez Mazara candidato vicepresidencial vicepresidencial de la fuerza del pueblo. ¿Debería Abel Martínez decir sí unilateralmente a esta propuesta de Leonel o debería tomarse unos cuantos días para reflexionar y luego venir sobre la mesa de negociaciones y hacer una contrapropuesta? Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don con tan solo en 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de lote don señores tenemos un nuevo apartamento acá en resorte media y este es para una sola persona están viendo las fotos es una propiedad bellísima cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria son 70 metros un segundo nivel con balcón cocina una habitación un baño ascensor medio baño de visita gas común hay que decir que el edificio tiene piscina gimnasio y terraza común un precio de alquiler bastante accesible apenas 750 dólares así que ahí están las fotos este apartamento bellísimo tiene vista al mar por cierto miren eso bastante tranquilo pueden comunicarse al 829 741 361 con charina hernández quien le dará todos los detalles 829 741 361 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar Wendy Sherman salió del palacio nacional y para quienes vieron la interacción como ella por ejemplo evadió el tema de los vecinos de Haití cuando la prensa lo tocó como en una entrevista de apenas 13 minutos que se dio a los medios a un medio local habló de la alerta migratoria habló de los 6 millones de dólares que el gobierno norteamericano le va a dar al dominicano que son algunos algunos 300 y pico de millones de millones de pesos que eso para lo que se está gastando aquí no es la gran cosa pero entre alerta migratoria y entre el hecho de que ella evadió el tema de referirse puntualmente a Haití tenemos que sacar algo en claro hay un chantaje en medio y tiene que ver con el tema de la alerta migratoria que ya a decir de las propias autoridades nos ha costado 34 mil y pico de turistas norteamericanos que han cancelado más bien sus respectivos viajes a RD y a eso tendríamos que sumarle la gente que nunca llegó a hacer reservación que la iba a hacer pero que cuando escuchó la noticia en cuestión le dio para atrás no fue para sí crítica y cuestionó la veracidad de lo que escuchó nunca había hecho la bendita reservación y se arrepintió no hizo nada ¿cuántos se perdieron ahí? 5 mil 10 mil no lo sabemos porque eso se cuenta sobre la base precisamente de que la gente cancela y eso se le informa al gobierno ahora ¿cuál es el chantaje? es evidente si el presidente dice que su posición en torno al tema haitiano es invariable y ella habla de alerta migratoria ¿cuál es el mensaje que nos está quedando? yo vine aquí a hacerte un cambio yo te tumbo yo te quito la alerta migratoria y tú flexibilizas tanto como te vamos a pedir el tema de la migración eso fue lo que ella vino a plantear yo no tenía que estar ahí yo sé que ellos nos penalizaron con una alerta migratoria pero también sabemos que nos están pidiendo cosas que no podemos complacer porque comprometen totalmente el país entonces ella viene ¿a qué? a decirle a las autoridades dominicanas te tumbo la alerta migratoria si tú varías o flexibilizas más tu política tu política contra los vecinos esa es la jugada eso fue lo que ella vino a proponer y miren si el gobierno en verdad está tratando de zafársele al libreto de Estados Unidos que el presidente hizo la declaración delante de ella fue delante de ella que lo hizo delante de la subsecretaria de estado de Norteamérica Wendy Sherman es el cuarto funcionario que viene en menos de un año a bregar el tema de los vecinos ¿por qué? bueno pues porque lo que están viendo no les está gustando bueno pues porque lo que están viendo no es lo que ellos tenían planeado de cara a esa zona y eso ha meritado que vengan cuatro funcionarios de Estados Unidos al país porque ya me queda más que claro el presidente no está siendo consecuente con ellos no está siendo complaciente pero que él le diga eso ahí y ahí delante de los periodistas es algo Leonel no hubiera hecho eso en su momento con un funcionario norteamericano de esa embregadura Danilo Medina tampoco entonces esto ver al presidente diciendo no puede ser tan no puede ser tan tan cortina tan doble cara no, no lo es lo dijo delante de ella para que quede el mensaje claro en torno a ese tema ahora bien ¿a quién nos van a mandar en la próxima? hay que preguntarse eso y fíjense como ella cuando él habló del tema haitiano lo que hizo fue que cambió el asunto de tópico y felicitó al gobierno por el tema aquel de la lucha contra la corrupción pero eso también tiene un mensaje de ella eso no es tan lineal eso es recordándole al presidente quién está detrás de eso nosotros los gringos estamos detrás de eso y tú lo sabes y mira cómo están esos ahí presos ese es el mensaje que leo ese es el mensaje pero ella vino con su chantaje si ustedes quieren que le quitemos la alerta migratoria flexibilicen sus protocolos en la primera y hay que ser honestos y francos con esto eso compromete la existencia de la República Dominicana y más aún cuando se sabe que en Haití se están produciendo asentamientos de buen nivel de creyentes de otras religiones sobre todo una que quizás la que siempre choca con el cristianismo y hay que ver si cuando esas religiones o más bien una religión en Haití se está dando un crecimiento del Islam hay que decirlo ya o sea hay que ver si cuando ellos sean tanta mayoría incluso de cara a los cristianos de la República Dominicana Dominicana habrá que ver si se van a comportar con el grado de civilización y tolerancia que se tiene de este lado hay que ver pero Wendy Sherman se va del país con un presidente Luis Abinader que le hace su show delante de todo el mundo invad Angie de esta no ¡Gracias!